En las claves de la semana próxima, una vez más, en realidad lo que podemos esperar la semana próxima, yo diría que no solamente va a abarcar la semana próxima, sino unas cuantas semanas. Podemos trazar un horizonte, luego vamos a hacer sintonía fina, semana a semana, pero de aquí a que empiece el Mundial, de aquí al 14 de junio. Nos esperan 3, 4 semanitas movidas, movidas en lo político, movidas en lo económico, con los dimes y diretes, algunos que veníamos hablando ya previamente en el programa, que el acuerdo con el Fundo Monetario, que la deuda externa, que la cotización del dólar, por otro lado, que los precios, que el ajuste de tarifas, las paritarias, las negociaciones salariales, que parece que pasaron ya a un segundo plano incluso, los conflictos por las paritarias, y hasta diría los conflictos laborales, porque hay muchos sectores que obviamente están muy preocupados, estamos muy preocupados, por saber cuánto vamos a ganar y si va a resultar suficiente para pagar los nuevos precios, las nuevas tarifas, el traslado del valor del dólar, en esta nueva espiral a la que ya nos tiene acostumbrados la economía argentina desde hace unas cuantas décadas, cada tanto se recrudece, pero bueno, digamos que esta historia lamentablemente ya la conocemos. Obviamente creo que son hechos objetivos, aunque todo es opinable, que esta crisis no tiene la magnitud de otras crisis, porque mínimamente se ha aprendido algo, mínimamente se ha aprendido algo, como para no repetir los mismos errores, en todo caso se cometerán otros, pero no los mismos. Posibilidades de corralitos diría que son nulas, porque los bancos hoy no pueden prestar dólares, o sea que los dólares están, el único problema que puede haber es desde el dólar físico, obviamente si toda la gente por temor va a buscar los dólares en su banco, bueno, hay que trasladarlos desde donde están guardados, en las reservas, en las cajas fuertes, y quizás no pueda llevarse el dólar físico a los 10 minutos, porque los bancos funcionan así, o sea, desde que comenzaron los bancos, nunca tienen todo el dinero, ni en pesos ni en dólares, que se depositó, aunque esté a la vista, en la ventanilla, en la caja, en la caja fuerte, que se abre una vez por día, sería imposible, por eso prestan, si no, no podrían prestar. Entonces, bueno, vamos a asistir, como decía, a semanas bastante movidas, y si logramos sobrevivir a esto, como decía Nietzsche, todo lo que no te mata te fortalece, bueno, vamos a salir, entiendo, fortalecidos, fortalecidos, con experiencia, y tratando de ver si esta vez, por lo menos, hacemos las cosas un poco mejor. Y en el interín, bueno, todo el mundo va a estar hablando de que faltan tantos días para el mundial, de las noticias económicas y políticas van a estar medio tapadas por las noticias deportivas, y, bueno, es normal que así sea, algunos incluso van a criticar esto, van a decir, bueno, están distrayendo a la gente, son cortinas de humo, pero es normal, es la vida, la vida tiene que continuar, así que, bueno, lo único que esperamos es que las próximas semanas puedan entrarnos un poco de paz y tranquilidad, por lo menos, por lo menos, más calmo de lo que hemos vivido en estos días.